La oposición ha denunciado que el actual ministro de defensa habría viajado a Europa para hacer negocios con el dinero de las barcazas chinas. Que tiene una hermana en España, según las denuncias de Fabrizio Ormachea, en Miami. Este señor, más su hermana Melba Saavedra, han estado en China, España e Italia. ¿Cómo pueden corroborar las fotografías en las que hoy podemos exponer y estamos presentando? El ministro de defensa hubiera negado que tendría una hermana. El ministro de defensa hubiera negado las acusaciones o las afirmaciones que haría Ormachea. Pero aquí son fotos, si bien no son pruebas, pero son indicios que merece una investigación. El fiscal general hubiera dicho que no se hubiera individualizado el delito, pero aquí estamos presentándolo de nuevo, individualizando y presentándole más pruebas. Nosotros lo que pedimos al fiscal general es que no encubra, no dilate, no ponga trabas a la investigación donde hay suficiente prueba para investigar.